¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión les traigo un video con todas las armas arrojadizas que tenemos disponibles hasta el momento en el juego, incluyendo las que hemos obtenido en eventos pasados. Como por ejemplo la bola de nieve que se conseguía en la navidad de hace un par de años, la bomba de calabaza en el evento de Halloween, la fruta misteriosa que apareció en el especial de Pascua de este año y algunos otros explosivos que yo considero que también pues entran aquí en la temática del video. Aquí les dejo un dato curioso, es que para los que no saben es que si sobrepasas los 100 puntos de radiación se desbloqueará una opción de autolesión en la granada, algo muy perturbador. Ah, y no podemos olvidarnos de las esferas de muñecos de nieve que también son otra arma arrojadiza que sirve para invocar aliados. Y ahora sí, sin nada más por agregar los dejo con las características de estas armas y cómo se ven en combate. Y ahora sí, sin nada más. 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 Y ahora sí, sin nada más.